Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y yo sigo en lo mío y no tenía nada Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E-B Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, kiddie, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome que yo no voy pa' cambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie De un viaje que no tiene ID Se pone en mi hijo cliché, sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta, es lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta, freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastic Dí que es problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta, sigue cogándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty, doble debajo de los cobles Oh, ninguno se compara, mami, se culo de Game Over Oh, boy, boy, oh my God, tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Deligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esas nalgas me las baja al suelo Pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, yo lo que es por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Falto, 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 culo, ay roll Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan Menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama Porque diablos te dejé Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres Esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo De perderte para siempre Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos? Por un lado este orgullo va a volver a empezar Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausas Haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos? Por un lado este orgullo va a volver a empezar